Música 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 Dejamos la replay que no tengo tiktoks Joda, es espectacular Música 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 Que pereza, bro Si, la verdad que si, estoy hasta la polla Pero es que he tenido una mala suerte con lo de la visa, que flipas Algo de un error, ¿no? Si, un error informático Y por eso no me lo han podido dar esa semana Si no, ya habéis estado con mis compañeros Pero por un error informático de mierda De culpa de la embajada O sea, culpa que no tienes tú ninguna O sea, culpa de la embajada española Yo todo lo he hecho perfecto Pero la embajada, no sé que cojones hicieron con el sistema informático Que lo actualizaron Para que supuestamente fuese más rápido Y al revés, iba más lento Entonces no ha dado tiempo a que uno de los papeles se acepte Y por eso no me dan el La visa todavía Bastante troll, la verdad Lo mismo es que se mete Cristian Son de admiral, si es que no han palmao Pues que debe ir a Canadá ¿Cuántas horas son de vuelo, tío? Siete y media, ocho Que duro Bueno, yo me hice esas horas conduciendo, eh, para ir a Madrid Y es un titán también Yo he ido desde Canadá Porque yo la visa no la ha sido en España He ido desde Canadá hasta Múnich Y de Múnich hasta Ucrest Joder... Y ahora me he venido para España Y ahora me voy a ir otra vez para Canadá Y luego en una semana me toca volverme otra vez para hacer la visa Bueno, ¿tenéis posibilidad de hacer Major? Pregunto Si ganamos las finales, estamos en Major Sí o sí Bueno, pues confiemos, ¿no? Si hacemos la final, pues seguramente Tierbreaker O depende de cómo queden los otros, ¿sabes? Ay, Adri Ay, es que te iba a decir Bueno, pues te va a tocar ir a Andrés A Odanda, tal, no sé qué Yo me como los vuelos que hagan falta Así es para ir a la Major, la verdad Ya que estoy hasta la polla, eh, de tanto vuelo Ahí va Ahí va Me ha caído encima, estoy más allá ¿Cómo es posible? Quiero ver eso Venga, tú Ah, coño, ¿está en España? Hombre, sí Ahora, yo sabía que estaba en España Porque estaba jugando Ranked Y de repente me da un encuentro con 20 ADP Y digo, jaja, ¿qué ha pasado aquí? Venga, tú, misil Auxilio Menos mal Ayer estuve viendo a la RLCS y ven una risa que me eché de todo Yo también me lo he pasado muy bien El partido de Aogiri contra G1 fue un cachondeo Ah, yo ese no lo vi Pero un cachondeo Madre mía, tú, si lo llevas a ver, que cachondeo O sea, Aogiri iba a ver Se salía, le salía todo, tú Pero todo perfecto Y... Y esto, lo de... Y tal No... No metían una, tú Estaba en modo bizco Todos al palo Yo sé... Yo sé que ganaron en 3-0 sin meterle un sudo puto gol Eso es lo único que sé Sí, sí, por eso Estaba en modo bizco No metían una, tú Como en primer partido, además, me acuerdo que dieron 3 palos, tú O sea, 3 largueros seguidos Literalmente Sí, y en 2-0 se les quedó el valor en la línea Es que fue muy gracioso Mira, hoy juegan contra... Este hombre Astral Dios... Dios... Y así... No me pete, no me pete, cuerno No sé por qué voy con el Fennec, la verdad Ayer me puse a jugar, digo... No sé por qué, me he visto un vídeo de NRG Y bueno, yo soy bastante fan de Garret G Y he visto a Garret G con el Fennec y digo, va, me apetece ponerlo Y no sé, me siento bien con el Fennec ¡Adiós! Ahí va... Me ha tocado Se complicó Me ha matado Godazo, me ha marcado con la cuestión que me han dado ¿Vas a venir? Eres un guarro Un cerdo Un asqueroso Me he quedado atascado ahí Ay, que vamos ganando Espectacular, eh Por poco tiempo Buena suerte Facilita Buenas Ahí va Te he chocado yo Te he chocado yo, tío Mira que me he intentado, verdad Me he resbalado por tu culpa Joder, que tristeza Y además de la mete Que aproveche heaven Ah, se ha clasificado al siguiente día, sí Bueno, al siguiente día que soy, me refiero Bueno, atrás hago Me imaginas algún día trabajando para un RG A ver, yo cuando me retiro del jugador Voy a intentar ser coach Pero lo que me gustaría es Estar en un Club Barra Equipo De... Que sea de españoles preferiblemente O de habla hispana Y hacer building parties y eso Y hacer todo el contenido con el equipo Eso a mí me me molaría La verdad Estaba pensando en lo de ayer Fue muy turbio lo de G1 Bueno, yo vi que ganaron los dos primeros En plan... Las dos primeras series Y quedé con unos amigos Llegué como dos horas más tarde Y vi que estaban jugando Iban a jugar contra el G1 Y digo como... ¿Qué ha pasado a alguien? Sí, cuando vi que me ganaron la Carmine Yo dije, va fácil para ellos ¿Sabes? Ese sí que... El gol de Dorito Dovín directo Ese sí que Dovín por ejemplo Y ya estaba pensando 3-0 No sé qué Y de repente llego Veo que palman contra Evil en el quinto Y veo que les toca a Ogiri Y digo no me lo puedo creer No, pero también perdieron contra otro Ya no me acuerdo cuál era Sí, contra Quadran Contra Quadran Pero yo el de Quadran no vi No estaba en casa E1 no, G1 está eliminado E1 de hecho ahora Tiene que rezar Para tener posibilidades de hacer Major Como BDS gane GG a las Major de G1 A las posibilidades Sí, básicamente Bueno, cositas que... ¿Hemos ganado? Nah, qué buenos somos No puedo más Qué barbarie Pues la verdad es que me... Me he empanado Está viendo otra cosa Se veis bien buen rollo entre el equipo Claro Porque debería haber mal rollo Qué bueno, buen tiro Ahora intentaron llegar al problema Bueno, ahora mismo Como no vamos a competir hasta dentro Vamos a centrarse en el que nos queda Y luego ver ¿Qué hacemos? Me he cagado, casi voy a fallar Si tú supieras como fue yo la Predator al malico Madre mía Estaba con ganas de muer Bueno, sin palabras debo que acabo de fallar Sancion open, por favor, chavales Bueno, meto eso Estaba muriéndome en el torneo de Predator En el RBCS, mira, aún podía aguantar Era aguantable Me encontraba mal, pero era... Sabes, ¿no? Tipo que te encuentras mal, tiene fiebre, pero... Más o menos, ¿sabes? Pero con el Predator, lo que juega el Predator De verdad que me está muriendo ¿Ganamos? Sí, ganamos Suena que sí ¡Puño, me ha tocado! ¡Puño, me ha tocado! ¡Puño, me ha tocado! Ah, es que no tengo gustamente, digo, me voy a venta, ¿no? Después de este regional, ¿qué es la siguiente competición? El tercer regional, que es solo invitacional Y ahí, pues, no nos podemos clasificar Y luego está Damajor Que Damajor son los 5 mejores de Europa Y después está... El siguiente split Voy a ver empujón, ¿verdad? Sí, pues está Dengid Y luego está Dengid Tengo unas cuantas, tengo las normales, las azules, las blancas y las rojas. ¿Qué malo? No sé por qué me he tirado, la verdad me he dado un corto, un corto circuito. No, ha aparecido bus cuando he saltado. Soy gilipollas, tío. Le voy a hacer ver que salto, para que me venga a petar ahí. El tío va recto, tío. Me vengo a tirar. Estoy retrasado. Menos mal que es malo. No tradeo, amigos. Si queréis tradear, es que me hacéis en Discord. Ay, te mato. Me he tirado. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!